Jueves de charla en femenina, acá en el turno de 9 a 12, y tengo a mi izquierda a una mujer que ya ustedes conocen muy bien, es psicóloga, y es su psicóloga favorita, estamos hablando de Dina Sims. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo estás? Hola, Carmen, bastante, bastante bien. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Esperando a ver cuál es el tema de hoy. Sí, fíjate que hoy vamos a hablar de las autolesiones. Realmente creo que es un tema sumamente importante porque hay un montón de personas en diferentes rangos de edades, sobre todo de los 12 a los 19 años, haciéndose autolesiones. Y en este caso voy a ser un poquito más específica. Con autolesiones me refiero a cortadas o aún dibujos, malentendidos como tatuajes en la piel, pero con el objetivo de precisamente lesionar. Exacto. Una de las principales preocupaciones cuando se encuentran las autolesiones, que usualmente las encuentran, o un amiguito con quien se sientan a platicar esto, o los papás en un despuido, porque las autolesiones suelen estar tapadas. O sea, si se hacen en los brazos, por ejemplo, los niños se empiezan a llevar, en nuestro clima, todo manga larga. Y se niegan a ponerse otra cosa que no sea manga larga. También suelen ser en muslos o caderas, en lugares donde no están expuestos con frecuencia. Entonces, a veces a los papás o a los adultos a cargo les toma un poco de tiempo darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sin embargo, debería empezar a ser una señal de alarma cuando pasamos a las mangas largas perennes. O sea, está a 40 grados y el niño tiene que andar con manga larga. Exacto. O sea, y todo el tiempo, no importa la situación, que van al mar, no, no me quiero bañar. O sea, cuando de repente empiezan a decir, bueno, este se está tapando más de lo que usualmente se tapa. Y además se han presentado situaciones donde implica un traje de baño, unos shorts o algo. Esos deberían ser alarmas también, precisamente. Una de las cosas que suelen imaginar, es que es lo primero que creo que asusta a un montón de gente cuando están cerca de un caso donde hay autolesión, es que inmediatamente piensan que estos niños están intentando quitarse la vida. No es así. Son cosas diferentes. Sin embargo, si hay cuadros de autolesión que han terminado en atentados contra su vida. La autolesión es, hay digamos que varias fuentes de autolesión. Una de ellas es que es más fácil manejar el dolor físico que el dolor emocional. Y el dolor físico termina siendo un distractor del dolor emocional que alguien puede sentir. Entonces, de alguna manera, cuando estos niños no tienen las herramientas necesarias para afrontar una situación que les está generando dolor emocional, empiezan a infringirse dolor físico. Primero porque sienten que ellos están en control de ese dolor físico. Y el emocional sienten que alguien que no está en control, en sus manos, se los está infligiendo. Y, por otro lado, suelen manejar mejor el dolor físico que el emocional. Con el emocional no hayan que hacer porque muchas veces no tienen las herramientas necesarias, porque a veces no lo logran interpretar, porque se sienten carentes de control sobre él, etcétera, etcétera. Ok. Luego está una parte que es bien, bien, bien importante. Yo creo que es la, tal vez no la más alarmante, porque ese primer caso es alarmante, pero aún hay que ponerle mucho cuidado. Y son las autolesiones por imitación. Por imitación. Ellos ven a un compañerito del colegio o a alguien al que admiran y entonces hacen ese tipo de... Mira, fíjate que es lo complicado. Yo no he visto a toda la población que se autolesiona, aclaro. Pero todas las personas que han llegado a mi consulta y que se han en algún momento autolesionado, siempre lo vieron primero en algún lado. Entonces empieza a ser como una herramienta válida. O sea, un y qué tal si. Ya sea porque lo vieron en el colegio de uno de sus compañeritos. Con esto no estoy sugiriendo que estas personas deberían aislarse. Estoy sugiriendo que es un problema que puede abarcar a más personas de las que nos imaginamos y que por ende hay que buscar ayuda, porque es un problema de todos. O lo vieron en redes sociales también. Hubieron muchísimos retos. No sé si recordás. Había uno de la ballena azul. Estos retos son... Exacto. Que parte del reto, porque no era todo el reto, pero parte del reto era hacerse dibujos que al final eran autolesiones, porque eran con una cuchilla y eran en tu piel. Entonces, obviamente, todas estas autolesiones generan un montón de problemas, un montón de visitas al médico, un montón de otras cosas, porque muchas de estas heridas se infectan, dejan cicatrices, tienen que ser sometidos muchos de ellos aún a cirugías que son un poquito complicadas y que además pudieron haber evitado desde un principio. Entonces, todo esto hay que ponerle muchísimo ojo. ¿Por qué? Porque pueden ser las dos anteriores y puede ser también una manera de demandar atención. Justamente eso te iba a preguntar. ¿En qué entorno tiene que estar este adolescente, digamos? Porque decís que desde los 12 hasta los 19. Más o menos el promedio, el rango. Ahí es donde está como el grueso, digamoslo así. No es que solamente esas edades, aclaro. Pero ahí es donde está como la mayor población. Ok. Entonces, ¿en qué entorno tienen que estar estos niños para de repente caer en la autolesión? Fíjate que es realmente bien complicado definir un entorno que aplique para todos, porque a veces son con diferentes motivaciones. Usualmente puede asociarse a adolescentes deprimidos. Se asocia también a adolescentes que por alguna razón se sienten carentes de atención. Pero si vamos a que adolescente no se siente carente de atención. Yo creo que la adolescencia es una de las edades más complicadas, si no es que es la más complicada. Sí, exacto. Y además, sumarle a esto, que durante la adolescencia nuestro cerebro todavía no ha terminado de crecer. Y una de las partes que todavía está dándose duro por desarrollarse son tus lóbulos frontales y el área prefrontal. Esas dos partes se encargan de avisarte los riesgos posibles que hay después de una situación. Es la parte que toma decisiones, por ejemplo. Es la parte que te dice, hey, por ahí no. Esa parte de los adolescentes todavía está verde. Lo cual quiere decir que el resto de su cerebro tardan muchísimo más en comunicarse con los lóbulos frontales que una persona de 25 años que ya le terminó de crecer el cerebro. Ok. Y entonces ahí cuando hablas con un adolescente le decís, pero no te diste cuenta que al sacarle la cuchilla al sacapunta y empezar a herirte, que es lo que usualmente hacen, se te podía infectar. Y en ese momento se quedan, sí, pero no lo pensé. Y ahí viene la frustración y la incredulidad de sus papás. Y no, es cierto. Hasta que uno se lo dice y por eso necesitan estructura, por eso necesitan guía. Porque su cerebro no funciona a la misma velocidad que nosotros. No es porque tengan un problema. Todos pasamos por eso en la adolescencia. Y muchas veces se nos olvida y ahí es cuando empezamos a formar más parte del problema que de la solución. Ok. Entonces, ¿cómo poder ayudar a un niño? Bueno, como papá yo creo que el punto número uno es observar siempre. Hombre, sin necesidad de que vean algo raro en sus hijos, siempre estar pendientes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de las señales que nos acaban de mencionar? Desde el manga larga hasta que de repente aparece con rasguños o con justamente algo ya mucho más grave que ese tipo de heridas. Primero, no cometan el error de ocultarlo así como lo ocultan sus hijos. Y con esto no estoy sugiriendo que le tendría que comunicar a todo el mundo qué es lo que pasa. Sin embargo, deberían ir a investigar al colegio, platicar con las personas que ustedes consideran adecuadas de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que ustedes han observado para verificar si el niño ha tenido otro tipo de cambios. Cambios que pueden dar luz sobre qué es lo que está pasando. Porque al final esas autolesiones son un síntoma de algo más, no son el problema en sí, a pesar de que sí generan algún problema. Luego, definir si han habido cambios en casa, por ejemplo, si hay alguna situación atípica, si este niño se ha aislado de sus amigos. ¿Algún divorcio también puede ser? Mira, fíjate que ni siquiera es solo algún divorcio, algún problema económico, fricciones entre papás, que papá se va a trabajar lejos. O sea, todos estos cambios abruptos en la adolescencia pueden hacer destrozos. Y no quiere decir entonces que le tienen que colchonar todas las esquinas de la vida, pero en ese momento es de ir a buscar ayuda. En la adolescencia yo sí recomiendo que se busque apoyo en un tercero. Pero un tercero puede ser, por ejemplo, un tío que ustedes saben que tiene las herramientas como para. Puede ser un psicólogo también, que en este caso, claro, tiene que ser un psicólogo que vea adolescentes, no uno que vea niños o uno que vea adultos nada más, sino que tiene que ser alguien que vea adolescentes. Pero sí en una tercera persona. Ok. Bueno, también es importante lo que mencionaste de no esconderlo, porque a veces pasa también que la mamá dice, bueno, esto lo vamos a resolver entre tú y yo porque tu papá te va a arrañar. Exacto. Tu papá se va a enojar y va a ser el problema. Entonces, yo creo que evidentemente el papá también tiene que saber, o la mamá tiene que saber perfectamente qué es lo que está pasando con el niño o con la niña para que no llegue a mayores. Exacto. Es que es un problema de todos, no puede ser un problema de lado. Perfecto. Bueno, gracias, Dina, por la visita. Nos escuchamos como siempre el próximo jueves en la próxima charla con nosotros. Hasta la próxima, Carmen.